Un informe de las autoridades estadounidenses acusa a BP y a varios subcontratistas, entre ellos Halliburton, de ser responsables de la explosión de la plataforma que provocó la marea negra en el Golfo de México en 2010. Los investigadores acusan igualmente a BP de haber reducido costos sin considerar las consecuencias.